De mi vida para que sonría y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás Y ahora en medio de pruebas cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza, tu mano me da Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame Eres tú la única razón de mi vida para que sonría y al final Me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás Y ahora en medio de pruebas cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza, tu mano me da Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Ayúdame Porque puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame No puedo sentir que sin ti yo no No puedo sentir que sin ti yo no No puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Abrázame 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 Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame 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 Añúdame Nunatsó Gracias.